Como ustedes saben, todos estamos en casa, guardando la cuarentena. Les pido unos segundos de silencio para pedir a nuestro señor una petición. Junto conmigo, por favor. Bien, chicos, como hoy día es el día lunes, de acuerdo a nuestro horario, nos toca hoy día aritmética. ¿Qué tema vamos a tocar? Conjuntos. ¿Qué vendría a ser conjuntos? Me acuerdo que me dijeron conjuntos es agrupar, reunir, pero en sí, ¿qué es conjuntos? En la agrupación de varios elementos que tienen en común, ya sean de personas, de animales, de cosas o objetos, que se representan mediante un diagrama de B y con simbolización de una mayúscula. Claro, en la representación. Acá, este de acá que ustedes caben, este es un conjunto. Dentro del conjunto, vemos el número 3, el 6, el 9, el 12 y el 15. ¿Qué vienen a ser ellos? Los elementos. Se representan con una letra mayúscula. Todos los conjuntos se representan con letra mayúscula. Menos la H y la Y, que no se escriben en lo que es en términos matemáticos. Cualquier letra que se dan, menos la H y la Y. Se representan en diagrama de B. ¿Qué viene a ser el diagrama de B? Bien, es el gráfico, que está del gráfico acá. Este círculo es el diagrama de B. Puede ser por cualquier figura geométrica. Puede ser un cuadrado, un triángulo, como vemos acá, el mismo círculo, un rectángulo, cualquier figura. Que dentro de esa figura vamos a poner los elementos del conjunto. ¿Cómo se representa un conjunto? En forma gráfica, con el diagrama de B, y entre llaves. Por ejemplo, acá, el conjunto de las letras que se escribe la palabra PAN. Acá lo hemos puesto P, punto A, punto N, punto. ¿Cómo lo representa entre llaves? B es igual a la palabra PAN en conjunto. Acá, C es igual, abro llaves, cero, punto y coma dos, punto y coma cuatro, punto y coma seis. Está representada entre llaves. ¿Cómo lo represento en gráfica? Hago un triángulo. Acá he utilizado un triángulo, necesariamente un círculo. Y lo he acá puesto, dentro del triángulo he puesto los elementos del conjunto C. Espero que hayan entendido entonces. Como el que era un conjunto, es una agrupación de elementos que tienen algo en común. Ya sea de personas, de animales, de cosas u objetos. Pero se representa con una mayúscula, cualquiera del abecedario menos, la CHE y la YE, mediante un diagrama de BEN que puede ser con cualquier figura geométrica que va a ir dentro de sus elementos. Y se representa tanto gráficamente o entre llaves. Como creo que ha entendido, esperemos que haya entendido todo, porque está fácil. Como actividad presencial van a ser un conjunto de cualquier de cosas que pueda haber en su casa. Algo en común. Y lo van a representar tanto entre llaves como en gráfica. Por ejemplo, yo he puesto acá, el conjunto de artefactos de mi casa. Lo derivé, como todo conjunto, se representa por una mayúscula. Utilicé la D, D, igual, abro llaves, tengo mi televisión, radio y refrigeradora. Solamente estoy nombrando tres. Lo represento en gráfica. ¿Qué pongo dentro de mi gráfica? He hecho acá un rectángulo, representar la letra D, pongo TV, radio y refrigeradora. Bien, entonces estoy esperando, por favor, tráeme, trabajan, un ejemplo, no, un actividad vivencial. Va a ser conseguir cualquiera de los artefactos, cualquiera de las cosas que tengan en conjunto en común en casa, para que puedan regresar a sus conjuntos. Y lo van a denotar tanto entre llaves como en gráfica. Espero, por favor, que lo realicen pronto. Que todo va a ser cualificado. Gracias por la invitación.